Bien, esta es como la continuación del video anterior, hicimos que podemos conseguir con 5 dólares, ahora vamos a hacer que podemos conseguir con 10. Ya saben que si quieren depostar tienen el link abajo, tienen un 10% de bonus y participan del sorteo de 500 dólares en skins. Sorteo de 510 dólares para este mes de junio, depositando que tan solo un dólar ya estás participando. En primer lugar que es el top depositante que es para la persona que más deposite, se lleva un Fight Your Knife Slauter de 330 dólares. En segundo lugar, unos Hound Rucks Desert Smash de 145 dólares. Y en tercer lugar, AK47 del eje nos da Nubis de 35 dólares. Vamos a estar sorteando esto a final de mes y todo está demostrado junto a Skin Club. Así que si quieren depostar, participad depositando con cualquier link de este mes que sea mío o los tienen en Discord. Y nada, links abajo para depositar. Método de pago, Bici Mastercard, G2AP con más de 100 métodos de pagos. Tienen Pain Retailers, que si son de Argentina tienen pago fácil y rapid pago. Tienen la opción de pagar con skins mediante Skinback. Tienen la opción para pagar con tarjeta de regalo, mediante Paypal y muchos otros métodos de pago. Y por último, tienen la opción de Coinspade para pagar con criptomonedas. Bueno, en el video anterior vieron que abrí todo MilPay. En el video de hoy voy a abrir todo Restricted. Sale 2 dólares cada caja, me dan 6 puntos por caja. Y voy a hacer 5 aperturas individuales. ¿Por qué era Restricted? Bueno, cuando depositan poco balance, poco balance a mi parecer son menos de 30 dólares. Las cajas clásicas son las mejores en Skin Club, literal. Puede pasar en el caso de que me de todas estas, que son una mierda, y pierdo un montón de dinero. Sí. También puede pasar que me de alguna de 50, de 25, de 40 y digan... Si no, tenías razón. Y yo decir, sí, ya sé, tenía razón. ¿Por qué no me das esto o no me das esta? Tiene una Monrides de mierda. De concha de mi madre. Tenían 3 aperturas. Tranquilo, yo estoy tranquilo. Porque si te... Alguna buena me va a dar. Por porcentaje de 5, una buena me va a dar por lo menos de 2, 3 dólares. Yo voy con esa Lucrade. Y me voy con 10. Fácil. Pero hasta ahora no está pasando eso. No está pasando eso hasta ahora. Me está matando en todas. Literal, en todas. No me dio una sola buena. Y ni hablamos de Profits. Che, todas malas, me digo. Ninguna superó el dólar. Ninguna. Última, por favor. Señorcito, Dios. Opa, bollito. No llagas Mario conmigo. Dame una muy, muy buena. Uf. Estuvo jodida. Estuvo jodida la rectilidad. Hoy el peor video de Skin Club con 10 dólares. Puede ser, mirá. ¿Sabés qué te digo? 2 por 2 izquierda. Si me sale, me voy con 14. Si no, ayuda el campito. ¿Por qué así, sencillo y corto? Porque la verdad que la rectilidad fue muy mala. Y sigue tirando todo derecha. Sigue, sigue. Todo, todo derecha. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!